Hola, ¿qué tal amigos mexicanos en Miami? Soy Fernando Fiore, los sigo mucho en Twitter, a través de su cuenta. Me entero de todo lo que está pasando con la comunidad y como saben pueden contar conmigo. Para mí es un placer poder estar conectados. Así que ya saben, mexicanos en Miami y el presidente Fernando Fiore, siempre unidos.